¿Te gusta el cine pero estás podrido de llevarte chascos? ¿Estás cansado de ver siempre las mismas historias? ¿Cuando escuchas una crítica favorable sentís que la pagó la distribuidora? Entonces anda comprando pochop Porque tenemos malas noticias, lanza El cine que no miramos ni en pedo El programa sobre cine que te dice sin pelos en la lengua ni largos comentarios snap Si una película es o no una verdadera cagada La fotografía, una basura El guión, una bosta Y la dirección, directorio 1032 Ahí vive el director, anda a bajarle los dientes Si no querés escuchar la crítica, no importa Porque también contamos con un práctico método de calificación Si le ponemos una garompa, anda a verla Ahora si le clavamos cinco garompas Mejor quédate en tu casa viendo las películas sobre enfermos terminales que presenta Virginia Lago El cine que no miramos ni en pedo Muy pronto, en la sala Guillermo Villas Detenemos malas noticias El cine que no miramos todavía no es El cine que no me dice